En un evento significativo para el Distrito de Casagrande, el Viceministro de Justicia Juan Enrique Alcántara Medrano y la Regidora María José Novoa apadrinaron la inauguración del nuevo agente SUNAR en la Municipalidad. Este nuevo agente tiene como objetivo facilitar el acceso a los ciudadanos a servicios registrales, dando orientación y asistencia de manera más eficiente y cercana. Buenos días a todos ustedes, señorita regidora, representación del señor alcalde de Casagrande, señor Carlos Pastor, jefe de esta región registral. Para mí es sumamente satisfactorio estar presente en esta ceremonia tan importante, porque más que protocolar es poner al servicio de la ciudadanía un servicio tan esencial como son los registros públicos. Y el señor Carlos Pastor ha manifestado todos los servicios gratuitos que da SUNAR en base al avance tecnológico. Entonces, lo que nosotros queremos con la implementación de estos agentes SUNAR es que la población no se desplace a lugares muy alejados de donde residen, sino que el Estado se acerque más bien a la población. Esto significa un ahorro importante en tiempo y en dinero y va a concientizar a las personas para que puedan ver cuál es la importancia de los registros que nos brinda SUNAR. En el Perú, el sistema registral es un sistema hídrico. Por ejemplo, no existe obligación de registrar nuestra propiedad predial. Pero, ¿qué implica no tener registrada la propiedad predial? Implica la inseguridad jurídica. Hay otros registros que sí son obligatorios, como el registro vehicular, la constitución de sociedades, cosas por el estilo. Entonces, SUNAR viene realizando un trabajo importante y hace varios años tratando de que la población interiorice que es necesario que nuestra propiedad, ya sea predial, ya sea vehicular, ya sea nuestros actos societarios, estén inscritos en un registro, lo cual, como repito, nos da seguridad jurídica. Entonces, yo sumamente complacido de estar en este evento tan importante. Les he arreglado el saludo del señor ministro de Justicia, el doctor Eduardo Arana, quien está muy interesado en que este tipo de servicios se vayan extendiendo. Tengo conocimiento que este ya es el cuarto agente SUNAR y, según me explica el señor Carlos Arana, Carlos Pastor, perdón, tenemos una serie de proyectos en diversos distritos de acá de la zona donde se va a implementar nuevamente el agente SUNAR. Entonces, yo, como repito, les pido a ustedes, señores periodistas, dentro de la responsabilidad social que tenemos, que puedan publicitar cuáles son los beneficios de la instalación de este tipo de sistemas. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Que representa y se celebra el convenio con las distintas instituciones involucradas a fin de mejorar o facilitar todos los trámites que pueden realizar nuestros cazagrandinos, nuestros vecinos cazagrandinos. También sean bienvenidos los señores aquí presentes, vecinos, que van a ser los primeros en realizar los primeros trámites en este agente SUNAR. Estamos aquí reunidos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a bien de celebrar esta nueva oficina, la inauguración de esta nueva oficina dentro de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, que esperamos sea de beneficio para toda nuestra población. Muchas gracias. La inauguración del agente SUNAR en Casa Grande marca un hito importante en la mejora del acceso a los servicios registrales para los ciudadanos de la provincia de Azcope. Esperamos que esta iniciativa facilite la vida de muchas personas y fortalezca la gestión pública en la localidad. Gracias. Gracias.